Hola, yo soy Cristina Poblete, soy alguera, trabajo en El Infiernillo y a la vez también trabajo en La Puntilla, en el sindicato de acá de Pichilem. Hola, mi nombre es Catalina Calderón, soy socia del Sindicato Nacional de Trabajadoras Agrícolas, de Asalariadas Agrícolas y Trabajadoras del Mar. Bueno, hoy día estábamos acompañando la conformación de la Mesa Regional de Mujeres de la Pesca y estábamos compartiendo sobre las proyecciones del sector pesquero artesanal, pero sobre todo de las mujeres y de las proyecciones que hay y las tareas pendientes. Me gustó mucho lo que había hartas autoridades que nos van a ayudar y ojalá que todo resulte bien. Claro, estuvimos con la presencia del Gobernador, la INDESPA, representantes locales y también Ceremi, Ceremi de Fomento. Sí. Así que nos interesó esta reunión y vamos a seguir adelante vos. Y pronto se van a reunir en otra comuna costera, por ahora van a comenzar con reuniones mensuales. Un saludo a todas y también a la señora Giselle que ella siempre lo está enseñando, lo está diciéndolo y dándole ánimo que sigamos adelante, que las mujeres todas podemos juntas. Así que un saludo a ella y saludo a todas las autoridades que están aquí hoy presentes esta reunión. Bueno, y también desde el Sindicato Nacional de Salaridad Agrícola y Trabajadoras del Mar, parte también de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Un saludo a todas las trabajadoras del mar. Somos compañeras y queremos también conformarnos, organizarnos, unirnos y ver el futuro de la mujer y poner en valor el trabajo de todas las mujeres, todos los tipos de trabajo. Por lo mismo nos unimos y queremos fomentar la organización principalmente. Estamos realizando las escuelas de trabajadoras del mar, escuelas y encuentros de trabajadoras del mar y mujeres del mar. Estuvimos la tercera versión y vamos a continuar desde el sur hasta el norte haciendo estos espacios de formación y de encuentro de mujeres de todos lados. Ha sido muy provechosa y esperamos que siga poniéndose el valor el trabajo de las mujeres y cómo las mujeres también aportan a la pesca en general en un país oceánico y que también esperamos donde esto quede reflejado a nivel constitucional también. Eso. Así que también un saludo a todas las mujeres que trabajaron en el mar y a todas las chicas que realmente lo están ayudando a nosotros, que antes no lo estábamos haciendo y ahora unidas todas vamos a lograr salir adelante. Muchas gracias. Hoy día acá en Pichilemo venimos a inaugurar la Mesa Regional de Mujer y Pesca junto al gobernador y el gobierno regional y el consejo regional para poder dignificar la labor que hacen muchas mujeres hoy día a la orilla de la zona costera, las actividades conexas que se le llaman y podamos ya por fin introducirnos en todos los ámbitos habidos y por haber que eternamente han sido masculinizados hoy día podamos darle dignidad también a las mujeres que realizan esta gran labor. Así que feliz de estar acá, feliz de que esta mesa se haya completado con tantas mujeres y que ellas además sean tan proactivas y ya tengan un diagnóstico previo para sus actividades que están realizando. Y obviamente que esto es una antesala también a la próxima ley de pesca que esperamos que salga pronto y que pueda hacer y que pueda introducir a ella la perspectiva de género que es tan importante y que las mujeres puedan participar de ella y se sientan parte también de esta nueva ley de pesca que ojalá se pueda sacar ya el próximo año. Hola a todos y de todas, mi nombre es Iván Céspedes, director zonal de pesca y acultura de las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule y soy de la subtería de pesca. Estamos aquí en Pichilemo, en el Palacio Ross, en la primera mesa regional de mujeres de la pesca artesanal de la región de O'Higgins. Para nosotros es muy importante estar acá porque somos parte del sector, somos la gobernanza del sector pesquero y nos parece muy importante que en la región se forme la mesa de la mujer. Así como se han formado otras mesas a nivel nacional y hay una mesa nacional también, el compromiso de la administración pesquera es poder visibilizar a las mujeres de la pesca artesanal, porque siempre ha sido un sector sumamente masculinizado, pero sí se reconoce, nosotros sacamos la ley 21.370 de la ley de equidad de género en la pesca artesanal, donde se reconoce la mujer en la pesca artesanal, las actividades conexas y la participación de la mujer en instancias de gobernanza de la administración pesquera. Es para nosotros un orgullo estar aquí en Pichilemo, nos espera un arduo trabajo en esta mesa, básicamente una mesa de trabajo donde tenemos que identificar brechas y soluciones a nivel territorial del territorio de O'Higgins y esperamos que a fin de año tengamos para presentar a la mesa nacional las conclusiones de esta mesa muy importante para la región. Un saludo a todos y a todas pescadoras y pescadores artesanales de la región de Higgins. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gisela Olguín Godoy, soy de Bucalemo, soy parte de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca y Actividades Conexas, delegada regional acá en la región de O'Higgins y también del Sindicato Nacional de Mujeres del Mar de Anamuri. Bueno, hoy estamos aquí en Pichilemo con algunas compañeras de distintos sectores, desde Bucalemo, Pichilemo, de la Comuna de Navidad, reunidas junto a distintas autoridades en lo que es la conformación de la mesa de la mujer de la pesca. Esta mesa es una mesa público-privada, ¿cierto?, donde están las distintas instituciones, quien la preside es el gobernador regional y también la Ceremi de la Mujer, pero también donde hay distintas representantes de los distintos sectores de la pesca. Acá en Pichilemo, por ejemplo, tenemos compañeras que son de La Puntilla, de Punta de Lobos, de Alto Colorado, en Bucalemo los distintos asentamientos también que hay, las cruces, las trancas, Bucalemo mismo. Y ellas son parte de esta mesa donde aquí se van a conversar los temas que son importantes para las mujeres del mar y donde se van a relevar también todo lo que tenga que ver con su cultura, ¿cierto?, las demandas que hay asociadas al sector de las mujeres de la pesca y donde también vamos a encontrar las soluciones. Lo bueno de esta mesa es que tiene un carácter resolutivo, por lo tanto, todo lo que las mujeres acá planteen, todo lo que se converse, las decisiones que se tomen finalmente van a llegar a una solución. Y eso es sumamente importante porque se crean muchas mesas solo de carácter consultivo y al final quedan en eso. Pero acá lo importante es que las mujeres son las protagonistas y las que toman las decisiones en cuanto a lo que se va a realizar en la mesa, a quienes se convoca a la mesa y las actividades futuras que vamos a ir realizando. Decidimos que vamos a fusionar una vez al mes en un primer periodo, digamos, para poder ir conociéndonos y también para ir ajustando, digamos, todo el trabajo que se viene hacia adelante.